Bomba de verano. Valery Revelo, pareja de Sergio Peña y madre de su hija, fue ampayada en situaciones cariñosas con Tablista y termina ingresando con él a un hotel, según el programa Amor y Fuego. De acuerdo al video, la modelo y empresaria de modas fue captada en situaciones amorosas con el mencionado surfista. Luego, es grabada ingresando a un hotel en la camioneta del Tablista. Veamos el siguiente video. ¡Fuego! ¡Fuego!